saludo su nombre todas todas esas heridas que veo y lo voy a sangrentado que por yo llevo ya van tres atracos que me hacen primero me quitan un motor todavía está dinero de la agencia no ha podido ir porque yo estaba de operación con ese tío ahora va y se me meten tres individuos a la casa me parten la puesta y me entraba que está sonido para llevarse un botón y un hermano me suelta yo que cuando tenía dos candados que yo me entra a machete y a tu vaso y dónde fue eso aquí atrás de la tallota aquí en el barrio y estoy cansado voy a la base 50 mil veces en este gobierno de que hay una justicia independiente no hay nada que justicia que hay en el gobierno de danilo era mejor y no soy del gobierno de danilo soy de prm pero no sirven la justicia y ahora no sirve y vengo aquí y ahora me mandan de que el médico elegista para allá al hospital y la persona que le hicieron eso usted lo conoce sí yo lo conozco no sé el nombre bien pero yo lo conozco ellos viven en la misma comunidad sí, ellos viven en la misma comunidad ¿cómo se llama la comunidad? de Monterrey ¿eso es en qué sector? sí, atrás de la tallota, debajo de la tallota, desde los solares ¿el nombre es suyo? ¡Provecho le llamo ¡ tapé aprovecho! si te ha compatido ¡ � Gracias.